Ilex Marcano y su nuera tenían planificado ir a la misa aprovechando que el arzobispo de La Habana se encuentre en Camagüey. Por lo cual, era vigilada por la seguridad del Estado, ¿ok? En Camagüey. ¿Estamos correctos? Porque es que en un lado leo un lugar, en otro lugar leo otro lugar. Hay lugares donde ponen a la misma persona y se fueron corralillos, pero es Camagüey. ¿No es verdad? Entonces, este es el momento de la detención. Gracias. Bueno, yo no lo veo muy definido, pero bueno, es el momento de la detención de Ilex y su nuera, Ilex Marcano. Te puse el momento de la detención, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. Bien. Te voy a poner ahora, por ejemplo, cómo ella tenía montada una guardia al frente de su casa, digamos. Esto es lo que veo en la red, ¿eh? Yo no estoy en Cuba ni nada. Mira aquí los compañeritos. Mira aquí lo que te voy a... El cuento que yo siempre les hago a ustedes, ¿no? Aquí a este muchacho. Este es el cuento de... ¿Y el niño? ¿En qué trabaja el niño? ¿Sabes? A mami y a papi tú le pregunto ahora. ¿Y el niño en qué trabaja? El niño es un hombrecito. ¿Cómo ha crecido el niño? ¿Qué tamaño tiene el niño? El niño ya preña. Papi, cuando se pone bravo, le dice al niño, ya tú tienes pendejo en el cucú. Qué grande el niño. Qué lindo el niño. ¿Dónde trabaja el niño? El niño está trabajando en Camagüey. ¡Guau! Allá en Camagüey. Sí, en la ciudad de Camagüey. ¿Y eso en qué trabaja? No, en una empresa, pero le va muy bien. Le dan una moto. ¡Guau! Le dan una moto. Pues entonces trabaja en una empresa muy buena. O sea, sí, dice que le va muy bien y se siente bien en su trabajo. El niño es súper feliz en su trabajo. Chica, eso es lo importante. Chico, eso es lo importante. Depende de con quién tú estás conversando, mami o papi. Y mami y papi lo que no saben es que su hijo está creando tamaño, vigilando mujeres, o sea, presionando psicológicamente a mujeres que piensan diferente al discurso oficial. Alguien a quien no conoce el niño jamás lo ha visto ni ha conversado con él. Si esa mujer ahora dice hoy por la mañana, Díaz Canel Singado, el niño nunca ha visto Díaz Canel, pero ahí está el niño. La mañana entera. Ese es el trabajo de tu niño. Para mami y papi, el trabajo del niño, para que ustedes entiendan una cosa una vez y por todas. Para mami y papi, tu niño es chivato. Tu niño es chivato. Persona que se dedica a esto. La mañana, el tiempo que dura la misión. Tu niño puede estar en esta empresa, en esta corporación, en esta gran compañía en la que le va tan bien y es feliz mientras trabaja. Bueno, en este trabajo, tu niño puede estar horas, horas. ¿Cuál es el objetivo productivo de tu hijo? Cero. Tu hijo está ahí para presionar psicológicamente. ¿A quién? A mujeres. Ese es el tamaño que tiene tu niño. Eso es lo grande que está tu niño. ¿Qué varón tu niño? ¿Qué hombrecito tu niño? ¿Cómo ha crecido tu niño? Tu niño es chivato. Lo lamento decírtelo, mami, papi. Lamento decírtelo. Tu niño es chivato. Porque en cualquier época, en cualquier lengua, en cualquier idioma, eso es chivato. Eso que está haciendo tu niño. Ese cultivo que está haciendo tu niño. Esa ingeniería que está haciendo tu niño. Ese técnico medio que está desarrollando tu niño. Ese diploma, esa escuela, esa universidad, lo que haya sido que se haya graduado tu niño. Ahí está. Es eso. Chivato. Porque mami y papi por ahí deben estar orgullosos de que el niño está trabajando en Camagüey. El niño está trabajando súper bien. Al niño le dieron una moto. Entonces, mire el niño. Mire el niño. Ahí está. ¿Qué tiempo puede estar el niño ahí? Días. ¿Haciendo qué? Produciendo. Porque el niño necesita hacer ese trabajo para poder garantizar que las cosas continúen como están. porque se la pinche el niño. Ahí está. Era Octavio Sánchez Humán. Ahí estás. Y el niño en que trabaja, ¿eh? El niño trabaja en una corporación. El niño le va de lo mejor. De lo mejor. Pero te sigo poniendo del mismo caso. Te voy a seguir poniendo del mismo caso. Calma. Yo te voy a seguir poniendo del mismo caso. Sobre este mismo caso. Te voy a poner ahora a la señora explicando lo que sucedió. Porque finalmente lo detuvieron. Ah, él. Ah, espérate. No, esto es otra cosa. Lo que tengo aquí. No, no, no. Esto es Camagüey. Yo tengo confundido municipio porque quiero hacer una llamada para hacer una aclaración ahí a Cuba. Yo voy a hacer una llamada a Cuba ahorita para aclarar un chisme que hay. Y a mí no me gusta eso de los chismes ni nazos. Ah, uno se ríe a su chucho y eso es su cuero. Pero el chisme es negativo. Eso es tóxico. Eso te sale caspa y te da cari. Una pila de cosas ahí te salen en fula. Opa. Mira a la señora explicando qué fue lo que sucedió. Eso fue ayer. La señora quiere ir a la misa. La señora quiere ir a la misa aprovechando que está el alzobispo de La Habana. Aprovechando que está... Hay una serie de cuestiones ahí. Y te voy a explicar qué es lo que hay en Camagüey. Qué fue lo que hubo en Camagüey. Ahora la señora te va a explicar. Nos va a explicar a todos qué fue lo que sucedió. Vamos a parar. Ella tiene un hijo preso. El 11 de julio. Por salir. A decir que ya está bueno. El socialismo es un fracaso. De hecho, las ciberclares no tienen cómo defenderlo. Porque cuando entra una discusión empiezan a hablar de lo personal. Yo no puedo hablar de lo personal. Ahí ganaron. Parece que ustedes me conocen. Yo no los conozco a ustedes. De nada en la vida. Yo lo que sé es que lo que ustedes defienden es un mojón. La revolución se acabó el 8 de enero de 1959 cuando pasó a ser un golpe de Estado. Listo. Ya. Se acabó. Entonces, a partir de ahí todo lo que tú estás diciendo es una fantasía. Es Harry Potter pero tú crees que es basado en hechos reales. ¿Cómo yo discuto con eso? Yo no tengo cómo discutir con eso. Y al final ustedes son una parte del pueblo que ustedes lo que necesitan es un poder que les mete el pie. Mañana soy gobernador de Cuba y les meto el pie diciéndole que es libertad y tienen que vivir libremente. Y ustedes por cumplir con el poder van a vivir libremente. Pero ustedes lo que necesitan es una fuerza que los olvide. Alguien que les diga con seguridad no tengan miedo a la vida. Cualquier cosa que pase aquí estoy yo. Soy el Estado. Soy el poder. Pero tienes que hacer lo que te dé la gana. Y no joder a más nadie. Y pagar las consecuencias. Por obligación, coño, que yo soy el Estado. Ahí, a tú. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Suavecito. Esto es una secuencia. Y después te voy a explicar otra cosa. La versión oficial de los hechos. Mira todo lo que pasó ayer. Mira que me voy a ver. Ya estoy en casa para que estén tranquilos. Para la preocupación de ustedes ya estoy en casa. Fueron siete horas prácticamente de secuestro porque me secuestraron al salir de mi casa. La seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. Pero con el favor de Dios estoy en casa. Ahora me voy a bañar. Voy a descansar. Y seguimos adelante por la libertad de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano y por la libertad de todos los presos políticos. Dios, patria, vida y libertad. Mi lucha es incesante hasta la libertad. Disculpen. Dios, patria, vida y libertad. Mi lucha es incesante hasta la libertad. Yo no pude ir a la misa del Cardenal Estela. No pude. Me lo impidió la seguridad del Estado. Pero voy a ir a mil misas más. Porque Dios lo va a permitir así. Con el favor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo que reina en la tierra. Seguimos adelante. Ahora imagínate esa noticia en todos los periódicos de Occidente si la noticia fuera esto es muy serio lo que te voy a decir es muy serio si la noticia fuera en una lengua del Medio Oriente que le conviene a Occidente como noticia de primera plana vende vende periódicos no importa no sé cuál pudiera ser pero si ella estuviera hablando una lengua del Oriente del Medio Oriente es una madre que mira lo que dice el impacto de que su hijo preso mira que no la dejaron ir a la mezquita entonces si no la den ir a la mezquita que entonces que la mujer que el derecho de la libertad que la libre que la ley de religión que entonces que dice el Papa que sí que sí que en Cuba sí que no que mira que hay un problema religioso no la dejaron ir a la iglesia que entonces que la iglesia cuál es el papel que cumple esa construcción que va la gente allí cuál es la necesidad de ir allí entonces ella quería ir pero no la dejaron ir cuál es la función de entonces de circadenar que si no sé qué más bueno ella quería ir no la dejaron ir que la libertad religiosa la libertad de movimiento la libertad de pensamiento la libertad de expresión mira cuántas libertades entienden cómo era la farándula pero es en español y es en Cuba entonces eso nada más le interesa a Díaz Núñez Cazarseo como decía ella siete horas piensa siete horas ahora cubana cubano que estés en Cuba a serio yo no te he puesto un sponsor ni nada esto es una talla seria para mí todo es serio igual cuando te voy a poner los sponsors súper serio porque tengo un compromiso además te estoy hablando de gente seria que tiene una empresa una compañía pero te estoy hablando porque después no quiero que mezquen las tallitas no estoy para aclarar tantas tallas absurdas serias no estoy para llevo siete años tratando de explicar lo mismo lo mismo a ver si alguna vez por todas se entiende que hay diferentes maneras que no todo es aquello pero bueno dale mira en cambio ahora mira ahora en cambio lo que dice la prensa oficial cubana que pasó en Camagüey Camagüey hace once horas no es da destaca enviado del papa francisco buenas relaciones entre la iglesia católica y el estado cubano estoy diciendo que mientras ese señor está allí constatando esto mientras este señor está ahí destacando esto mientras él va destacando esto que buenas relaciones tiene el estado con la iglesia católica pues hay una señora que es católica que está en una patrulla en un carro en un lugar no sé secuestrada sin una orden de arresto ni nada ni nada ni nada es simplemente para donde tú vas para donde está el señor que vino enviado del papa francisco si católico si católico con católico no no porque porque tú y él son católicos pero tú no me descarga y no me descarga justamente la parte no católica mía que es más importante que el catolicismo tuyo el catolicismo del que mandó el papa del catolicismo del papa del vaticano y nosotros no creemos en eso si nosotros lo tenemos puesto en la constitución yo no sé cuál es el invento no vas a ir mientras eso sucede bueno el enviado del papa francisco Pancho un toro espérate si nosotros tenemos no no chico no no ¿cuál es? ¿cuál es? serio una pregunta que le voy a hacer a ustedes ¿cuál es la mejor directa de la comunidad cubana? yo un toro entonces papá francisco respeta a Cere entonces eso es un tag live están en la mejor directa de la comunidad cubana entonces te estaba diciendo Pancho un toro a Cere ahí viene un toro mi hermano ahí viene un toro que están a la cara que es evidente que el problema es que nosotros venimos ahí el problema es que el problema es que porque yo diga que el partido comunista es un clasic pero es un mojón olímpico uno puede decir la verdad que yo estoy loco ¿sabes por qué? porque un borracho o un tipo que esté embriagado puede decir constantemente una secuencia de verdades toda la noche hasta que se quede dormido y cuando se despierte y no esté borracho entonces por una cuestión de ética de moral de cosas de principios de conducta de la sociedad tenga que mentir el día entero pero a lo mejor borracho lo que hace es decir verdades que sea borracho no le quita ninguna capacidad de decir alguna verdad eso no es así entonces mi hermano vamos a ver mira para donde llevaron mira mira aténdeme mínimo 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 hay dos personas que hay dos personas que querían llegar hasta hasta el hasta el encuentro con católicos por una razón católica son católicos y católicos y como católicos tienen algo que reclamarle la máxima autoridad de su catolicismo porque esa gente de alguna manera tienen y demostrados son además los que negocian cuando le intercambian presos políticos y siempre es ir hacia la iglesia por interceder que lindo y maravilloso bueno católico va donde está el católico pero no en el medio está el estado cubano y te dice tú puedes ser católica y quieres ir a ver un católico pero y la parte del estado bueno que tiene que ver eso con el catolicismo ah para que tú veas pero estás en Cuba dictadura totalitaria que nadie te sabe explicar por ahí y cuando le hacen entrevista a la gente más famosa a la gente más pilla a la gente que no cree en nadie se traban cuando le dicen y entonces ¿por qué? ¿cómo que por qué? ahí está libertad de pensamiento libertad de movimiento libertad de expresión libertad de religión ¿cuántas libertades más? que yo conozca cuatro que yo conozca cuatro ahora vamos a violaciones si no le ponen una orden si no le enseñan una orden de arresto por una católica ir a ver un católico la secuestraron ¿quién la secuestrar? el estado porque sea el estado no es imposible que no no se llame secuestro porque es el estado porque la ley la ley la ley o sea secuestraron legalmente sí claro que sea legal no significa que sea justo los exterminios en masa casi siempre han sido legales han sido una ley pim pam dale la comunidad de López Peña fue legal de alguna manera que fue justo ¿alguien me puede decir a mí que fue justo? Briones Montoto fue legal ¿y alguien puede decir que fue justo? la limpia del escambray fue legal ¿o dónde está el juez ¿dónde está el fiscal que dice que no? fue justo si secuestraron a una católica que quería ver a otro católico a una autoridad católica un religioso iba a ver a una autoridad religiosa de su religión y el estado intercedió el estado cubano que hoy te dice que es socialista mañana que es comunista pasado que es liberal traspasado que él es no sé qué eso es la dictadura totalitaria violadora de derechos humanos ¿viste cuántos derechos violan un pedacito? en un momentico ¿cuántos derechos violan? o sea a mí no me inflen más lobo dicen que Cuba es una dictadura ¿cuántos muertos diarios en Cuba? pero para que haya una dictadura no tiene que haber muertos muertos es asesinato dictadura es dictadura y de ahí para allá se empiezan a sumar adjetivos y calificativos pero tú tú eres dictadura hello hello y ahí se ha practicado de todo de todo aprovechen el internet no para decirme que yo soy narizón y que tengo el pelo feo al final ninguno de ustedes está en mis planes de pareja ni nada oye vamos a ver qué dice el estado de la visita de este señor mientras hay una católica que no puede ver a los católicos mira tú a dónde lo llevaron mira las visitas mira los lugares qué lindo qué lindo qué maravilloso mira qué linda está Cuba qué relación más linda tiene el estado con la iglesia católica mientras que hay católicos que no pueden llegar a la iglesia el hogar de ancianos monseñor adolfo rodríguez de camagüey tiene condiciones para atender a casi un centenar de adultos mayores acoge a los ancianos que vienen enviados de salud pública ellos nos envían el estado y los ancianos llegan aquí tienen una evaluación por la psicóloga por el médico y acceden a este hogar el hogar administrado por la congregación de hijas de San Camilo orden religiosa de origen italiano y con presencia en más de 20 países recibe el presupuesto anual del ministerio de salud pública cubano para garantizar el tratamiento integral a abuelas y abuelos de la provincia hace poco estuve una bronquita y fui atendida diariamente la doctora viene a vernos nos oculta nos toma la temperatura nos toma la presión todo nos sentimos mejor que la casa la visita a la institución del cardenal Beniamino Estela enviado del papa francisco permitió el diálogo entre el arzobispo del arquidiócesis de la provincia monseñor Wilfredo Pino y funcionarios del partido el gobierno y la dirección de salud pública en el recorrido apreció las áreas del hogar y el agradecimiento de los ancianos en forma de canciones décimas y obsequios que mostraron el favorable ambiente en el que ellos conviven una prueba a decir del cardenal de que el estado de la iglesia pueden emprender juntos nobles proyectos creo que son obras importantes humanitarias cristianas que hay que cuidar mucho donde no las hay donde no las hay hay que mira le está diciendo la verdad claro que son obras cristianas son cosas lindas que volado ponerlas para que en esa tercera cuarta edad de la vida no nos sintamos solos no nos sintamos abandonados eso está perfecto gracias por este encuentro que me ha consolado porque he visto que aquí hay cosas buenas hay servicio hay amor y donde hay todo eso la vida se hace mucho más fácil más serena así que todo el mundo para ese lugar en Camagüey funcionan 15 hogares de ancianos de ellos dos son religiosos el cardenal Beniamino Estela visita varias provincias cubanas como parte de las actividades pastorales por el aniversario 25 del viaje apostólico de Juan Pablo II a Cuba que incluyó entonces una misa en tierra agramontina en Camagüey María del Carmen Fuentes sistema informativo de la televisión cubana y esto es para que tenga una idea para traducirle a los cubanos mortales esto es un círculo de abuelos pero que funciona ¿por qué funciona? porque lo financia otra gente no el Estado si esto fuera un círculo de abuelos del Estado en Camagüey estuviera como están todos los círculos de abuelos en Camagüey menos este porque este es de una iniciativa italiana que dice que si el presupuesto es Minsá es una iniciativa italiana que llegó aquí y le dijo a Minsá tú deberías gastar dinero en esto y ahí está el Ministerio de Salud Pública gastando dinero en eso pero mientras este señor está ahí hay una católica que estuvo siete horas siete horas secuestrada por estos señores que lo llevan de paseo por todos los lugares y le dicen mira que linda está Cuba mira que maravilloso está esto mira este círculo abuelo ¿qué te parece esto? ¿qué tú crees de esta gestión? ¿qué tú crees de esta vuelta? mira que feliz la gente aquí tienen almuerzo y aquí tienen comida y gente que los cuida es una maravilla te voy a seguir poniendo cosas que pasan en Cuba calma yo te voy a poner seguir poniendo cosas que pasan en Cuba ya te puse ah ya 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 listo ya era eso era esa noticia lo que pasa que yo estaba viendo yo lo había visto en foto yo lo había visto en foto disculpen yo lo había visto en foto y te conseguí el video la situación esta de que mira la señora estaba mientras ella está siendo secuestrada a este bárbaro lo están llevando a este lugar sin nadie que le diga otra cosa en la visita para cuando él vire para atrás le diga a Pancho efectivamente Pancho en Cuba están cumpliendo con lo que nos dijeron que iban a cumplir porque además les he dicho a ustedes eso varias veces hay amiguitos del mundo que han ido a Cuba 10 días al intercambio no sé a la cumbre no sé qué a la asamblea no sé qué al congreso no sé qué 10 días han estado en Cuba viran para atrás llegan a su universidad en el centro de los Estados Unidos y llegan al aula llegan a la facultad ¿quién ha estado en Cuba aquí? nadie no nadie pues yo acabo de venir llevo 10 estuve 10 días en Cuba o sea la persona que más sabe de Cuba en esa universidad se llama Jackson Jr que acaba de estar 10 días en Cuba esa es la historia de Cuba bueno Jackson acaba de estar 10 días en Cuba cubanólogo legítimo y a partir de ahí la gente tiene que entender que Cuba es lo que dice Jackson que él estuvo 10 días en Cuba él es y dónde y cuál es la Cuba que conoce Jackson bueno Jackson estuvo en el campamento internacional no sé qué de Caimito sembrando guayaba para cultivar guayaba estuvo en la escuela primaria tal que es la única que está pintada en el municipio y es la única que tiene pizarra en todas las aulas y ahí claro los niños y buenos días buenos días hey ¿cómo se sienten? bien ¿les gusta la escuela? mucho ¿sabes? y de ahí entonces lo llevan para la fábrica de tabaco que como es tabaco es renglo exportable pero además a Jackson Jr le llama la atención porque Cuba está vaquero y llega a la fábrica de tabaco y es más o menos lo mismo a lo que hay gente adulta y aquí está Jackson hey hey y dice Jackson hola Jackson tú sabes Jackson estuvo 10 días en esa vuelta en ese recorrido lo llevamos a un hospital el único que tiene las salas pintadas posiblemente aquí una clínica internacional para no oficiarnos mucho y así visitas dirigidas por el estilo tipo Corea del Norte en Corea del Norte tú vas y tú no puedes ir a donde tú quieras tú vas aquí entonces tú vas y tú dices Corea no te creas que está tan mal no en YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga Ciberclaria Chucho del Chucho Chucho del Chucho